Serán los agremiados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana quienes elijan a su nuevo líder, así lo recalcó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al desmentir la nota publicada por el periódico Reforma, en la que se aseguraba que Manuel Limón Hernández asumió el cargo al que renunció Carlos Romero Deschamps. El 9 de diciembre de 2019, el sindicato notificó a la Secretaría del Trabajo de la renuncia de su secretario general, Carlos Romero Deschamps. En esa misma fecha, el 9 de diciembre, la Secretaría del Trabajo tomó nota de la renuncia del secretario general, haciendo constar que dicho cargo se encuentra vacante. En su explicación, la secretaria del Trabajo añadió que apenas este 11 de diciembre, el STPRM notificó la adecuación de sus estatutos, en los que se estableció que los dirigentes eran electos por voto personal, libre y secreto, por lo que la actual dirigencia sindical está obligada a convocar elecciones para cubrir la secretaría general que Romero Deschamps dejó a Céfala. Estableciendo que sus dirigentes deberán ser electos a través del voto personal, libre, directo y secreto. Es decir, para ocupar el cargo de secretario general y regularizar la situación jurídica del sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante. El señor Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de Interior, actas y acuerdos con las facultades que le confieren los estatutos, derivado que este cargo no se presentó una renuncia, por lo cual sigue su vigencia. Luisa María Alcalde confirmó que la secretaría a su cargo recibió tres solicitudes de personas que se ostentaban como secretarios generales electos. Se trata de Rubén Choreño, Mario Rubicel Ross y Enrique del Ángel Bausa. Todos afirman haber destituido a Carlos Romero, pero se les declaró improcedentes al no cumplir diversos requerimientos. En las tres solicitudes anteriores, los promoventes afirman haber destituido a Carlos Romero de Champs, sin embargo, al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes. Debemos también aclarar aquí y precisar que no existe ninguna sentencia de amparo que obligue a la Secretaría del Trabajo a reconocer como secretario general alguno de los solicitantes o promoventes anteriores, como se ha venido manejando en algunos medios de comunicación. En conclusión, el próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través del voto personal libre, directo y secreto, como establecen la nueva legislación y las nuevas normas. La Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año conforme a la ley vigente. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.